El amuleto de la momia Autor María Loisa Caro Durán Cristina Vaquero Debemos concluir el trabajo de ciencias Hay que entregarlo mañana sin falta O nos suspenderán Tu tío me ha preguntado al entrar Si ya lo habíamos terminado Dijo Marco Arturo, el tío de Cleo Era el director del museo arqueológico En el que ambos vivían Era tan estricto y exigente Que Cleo no podía saltarse Ni una sola de las normas básicas Que se mostraban en un papel colgado En la puerta del frigorífico Y no, no nos vamos a copiar cualquier web A última hora Si, si, ya lo haremos luego Antes debemos saber a quien perteneció Este escarabeo de lápiz lazuli ¿Cuál es su verdadera historia? Dijo Cleo señalando la pequeña pieza Expuesta en el interior de una impenetrable vitrina Que le impedía tocarla Ahora con la piedra Puntual escarabeo Los mordiscos de los mordiscos No conseguirás convencerme No conseguirás convencerme Con tu chantaje emocional Sabes que eso es imposible Es mucho más probable Que hallar un grano de arena Que hallar un grano de arena plateado ¿Has visto cómo has dejado tu habitación? Pero no llegó a tiempo Pero no llegó a tiempo Cleo expuso a los rayos del sol la piedra de mil colores Y pronunció las palabras mágicas Escarabeo Háblanos Antes de que Marco pudiera reaccionar Ya estaban en el antiguo Egipto Hablaban su lengua E iban ataviados Como los auténticos egipcios Marco con un escueto Fandelín Dejando ver sus piernas escuálidas Y Cleo con un vaporoso vestido de lino blanco Encogidos desde el oscuro rincón de su sala Cleo se apresuraba En escurudiñarlo Todo Y Marco comenzaba a sincronizar su respiración Entre las sombras de aquella penumbra Marco distinguió frente a su nariz Una figura humana envuelta en vendas Blancas Totalmente fantasmagórica Su mano palpó aquella terrorífica cabeza sin ojos ni boca ¡Ah! ¡Socorro! Gritó ¿Qué es esto? Es una momia Estamos en casa de la muerte Aclaró Cleo El cuerpo ya ha pasado por todo el proceso de embalsamiento Y está dispuesto para ser depositado en la tumba ¡Oh! Adumado con resinas y aceites ¿No hueles como a incienso? Ya debe haber pasado por el natrón Un producto parecido a la sal donde sumergen el cuerpo Una vez que le han extraído las vísceras Todas menos el corazón El hígado, los intestinos, el estómago y los pulmones Estarán en esos vasos que se llaman canopos Para No sigas Me estoy mareando El cerebro lo extraen a través de la nariz Con esto, dijo Cleo de forma sorpresiva Mientras levantaba frente a la nariz de Marco Un gancho metálico ¡Calla! Voy a vomitar Vamos a acercarnos para ver el escarabeo Nos van a descubrir Tú puedes pasar por uno de ellos con ese pelo alofró Y tu piel color arena tostada Pero yo no me convertiré en esclavo Dijo Marco muy serio Oh en un dios con ese rebosante pelo liso Y ridículo adornado tu carita redonda Iluminada por esos ojillos celestes Se burló Cleo El embalsamador estaba descansado en un habitáculo Al que Cleo se asomó por una pequeña ventana Está comiendo cebolla Dijo en voz baja Y seguro que la bebida que tiene Esa jarra de cerámica Es cerveza Un menú del antiguo Egipto Cebolla Si conocieran los helados de chocolate les encantarían Dijo Cleo ¿Cómo puedes pensar ahora en eso? Hay tal mezcla de olores en este lugar A perfumes, a humedad, a muerto Que mi nariz anda totalmente desconcertada Acércate Acércate Dijo Cleo Marco dio unos pasitos titubeantes Un poco más Mira Es el mismo escarabeo del museo Tiene dos incisiones inconfundibles En forma de V en la parte trasera Sí, sí, no hay duda Ya lo has visto Ahora podemos volver Aún no Tenemos que saberlo Todo sobre él Sin pensarlo un instante Cleo cogió el escarabeo con dos dedos Y sus labios fueron desbordados Por una sonrisa inmensa ¿Pero qué haces? Suéltalo Dijo Marco Cleo lo manoseó Hasta que se percató De que sobre una mesita auxiliar Junto a los frascos y resinas y bálsamos Había un pergamino La joven lo extendió por completo Y comprobó que se hallaba Ante un importante hallazgo Caramba Son los datos de difunto Qué emocionante Sus ojos se iluminaron al iniciar la lectura Se llamaba Injotep Y fue carpintero de una minúscula aldea Junto a Tebas Participó en la elaboración de las puertas De un templo Dedicado a la diosa Ator Estuvo casado con Nefer Y tuvo cinco hijos Cuyos nombres Cleo no pudo seguir leyendo Se acercan pasos Dijo Marco asustado Vaya, qué fastidio Dijo Cleo dando un zapatazo Ambos volvieron a esconderse En el rincón más oscuro de la sala El embalsamador regresó Junto a un hombre Al que llamó Admed Aquí lo tienes Dijo mientras le entregaba El gigante de nariz aguileña El escarabeo de impotero El que debería haber colocado Entre las vendas Esto no tiene sentido Aquí está sucediendo algo extraño Dijo Cleo Ese hombre Tiene aún peor aspecto Que los magníficos actores Del pasaje del terror Al que un día te empeñaste En llevarme Admed giró la cabeza Hacia el lugar donde estaban ocultos Y fue entonces cuando comprobaron Que tenía un ojo Completamente blanco Marco dio un respingo Hacia atrás Convencido de que los había descubierto Estos hombres sin escrúpulos Trafican con el ajuar De los difuntos Exclamó Leo Pues no se hable más Dijo Marco Ha llegado el momento De volver No Antes debemos hacer algo Ese pobre hombre Impotep Trabajó toda su vida Para poder tener Un entierro digno Para que su cuerpo Fuera embalsamado Y para que el escarabeo Fuera colocado Entre las vendas Que cubrían su cuerpo Con el fin De que lo protegiese En su otra vida No podemos permitir Que lo priven De ello No es justo Marco siguió a Cleo Que salió Tras el hombre Del ojo blanco Lo seguían Muy de cerca Vamos Corre Ya casi lo tenemos Pero ¿Qué podemos hacer Nosotros Frente a ese Mastodonte Muerto? Tucitó Marco Sí La verdad es que Es la antítesis De mi querido Y guapo Mario ¿En serio Todavía no lo has olvidado? Si no te hace caso Replicó Marco Vosotros No lo entendéis Marco Que había apartado Un instante La mirada Del suelo Dio un tremendo Traspié Que lo llevó A rodar Por las escaleras Llevándose Por delante Al malvado A med El escarabeo También rodó Por los aires Y fue a parar Junto a los brazos De Marco Cógelo Gritó Cleo Aturdido Intentó cogerlo Miró primero La mano Del traficante Que al verlo Aproximarse Intentó levantarla Para atraparlo Pero Marco Aún con el susto Ralentizado Sus movimientos Consiguió Llegar antes Los dos jóvenes Comenzaron a correr Calle abajo El mastodonte Del ojo blanco Lo seguía Muy de cerca Marco Que sólo corría Durante la hora De deporte Y porque le obligaban No estaba en forma Y casi podía sentir Su aliento En el cuello En varias ocasiones Incluso Sus dedos amenazantes Le rozaron La espalda Sus palabras lentas Como de ultratumba Le sacudían La cabeza ¿De dónde Ha salido? ¿De dónde? Repetía Met sin cesar No puedo más Cleo Repitó Muerto de miedo Y prácticamente Sin respirar Me va a pillar Pero ¿Dónde te has metido? Hacía un calor Tan insoportable Que hasta las piedras Podían derretirse De un momento A otro Marco estaba A punto De ser casado Cuando Cleo Se había adelantado Surgió de repente Una esquina Llevaba un enorme Palo en la mano Que arrojó A los pies A Met E hizo que cayera Al suelo Menos mal Que has llegado A tiempo No me responden Las piernas Aprovechemos ahora Que está inconsciente Para marcharnos Dijo Marco No Aún nos queda Lo más importante Tenemos que devolver El escarabeo Al pobre Impotep Para que lo proteja En su otra vida Marco sabía Que Cleo Era más tozuda Que un buey Y que no iba A dejar El asunto A medias Ambos regresaron Pues a la casa De la muerte Entraron con sigilo Para que nadie Pudiera verlos Impotep Continuaba Sobre la mesa Aprovechando Que el embalsamador Había salido De la sala Cleo Volvió A colocar El escarabeo Sobre el pecho Del difunto Marco Tiró De ella Hacia el rincón Porque el embalsamador Volvía Con las manos Llenas de vendas Para comenzar A envolver El cadáver Cuando estuvo Frente a la mesa Los ojos De aquel hombre Sin escrúpulos Se clavaron Irremediablemente En el amuleto De lapislazuli Abrió la boca De par en par Y dio un salto Que hizo retroceder Unos pasos Y exclamar En voz alta Pero ¿Cómo es posible? ¿Es el mismo Escarabeo Que está ahí? ¿De nuevo? Oh no No puede ser El dios Anubis Nos ha castigado La maldición Caerá Sobre nosotros Tiró las vendas Y se aló De allí Desconcertado Gritando despavorido Mientras Marco Y Cleo Reían a carcajadas Ahora sí Ya hemos concluido Nuestra misión Dijo Cleo Impotet Tendrá su merecido Descanso Salieron a la calle Y la joven Expuso la piedra De los mil colores Al sol El prolongado Suspiro De alivio Que inició Marco Concluyó Junto a la vitrina Del museo Mira el escarabeo Durante siglos Habrá protegido A Impotet Aunque no sabemos Si los ladrones De tumbas Volvieran a actuar No estaría mal Que algún día Volviéramos Para comprobarlo El señor Eustaquio Un conservador Retirado Al que le gustaba Pasar su tiempo En el museo Y que se aproximaba Para sentarse En un banco Le saludó ¿Qué tal muchachos? ¿Habéis tenido Buen día? Marco Era incapaz De mentir Y comenzó A balbucear Pero Cleo Rápidamente Respondió Mientras Se atuzaba La cinta roja Que al final De su frente Reconducía Su abundante Pelo rizado Proyectado Ligeramente Hacia arriba Ha sido Un día Tan fabuloso Que ni se lo Puede imaginar Arturo Cruzó El patio Y sin levantar La cabeza Con sus gafas Redondas Pegadas Al papel Dijo En media hora Quiero sobre La mesa De mi despacho El trabajo De ciencias Vamos Vamos Marco Dijo Cleo Con cierta Sorna ¿Cómo has podido Olvidarte? Debemos apresurarnos O no lo Terminaremos A tiempo Marco Levantó Ambas cejas Y lanzó Un resoplido Resignado Fin